Bien, señores, son las seis cincuenta y ocho minutos, seis cincuenta y ocho minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este lunes 19 de julio del año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Nosotros hemos subrayado tres temas aquí. Tenemos el tema de Haití, entre la confusión e inestabilidad. La tercera dosis de vacuna anticovid cada vez menos avalada. y el cambio del PLD frente a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Pero hay, pues, hay una información importante que también tenemos que compartir. Primero, quiero, pues, agradecer al doctor Rafael Iza la semana pasada, el jueves, por lo que no estuve aquí el viernes. Me practiqué una pequeña cirugía de estirpación de un quiste en la parte posterior del cuello. Bueno, todo bien, gracias a Dios, nada que motive preocupación. Pero gracias, gracias por todas las atenciones que recibimos. Entonces, señores, miren, en primer lugar, en primer lugar, hay un informe del Ministerio de Hacienda que está basado en una misiva que dirigió al Congreso, pues, hablando sobre los escenarios que tenemos para el presupuesto del año 2022. Y aunque proyecta tres escenarios, realmente solo hay un solo escenario, que es el escenario en el que estamos abocados a una reforma fiscal. Y eso se explica de la manera siguiente. Vamos a ver cuáles son algunas de las cosas básicas de esta comunicación que firma Jochi Vicente. Dice que, de acuerdo con el documento que se titula Informe Avance Proyecciones Macroeconómicas y Fiscales 2022 del Ministerio de Hacienda, esto es remitido al Congreso, si no se va a una reforma fiscal y todo sigue como está, el próximo año el país tendrá que endeudarse por 341.116 millones de pesos, equivalente a 6.1% del Producto Interno Bruto para cubrir sus necesidades de financiamiento y aún así el hoyo fiscal terminará en 4.4 del PIT. Entonces, las previsiones presupuestarias preliminares que presentó el Ejecutivo de cara al 2022, aquí yo estoy leyendo una reseña de Sugelis Tejero Puntes del Diario Libre, dice que las previsiones presupuestarias preliminares que presentó el Ejecutivo de cara al año 2022, incluyen tres escenarios, uno en el que la estructura tributaria y fiscal sigue como está, otro en el que el gasto se basa en la prioridad, eficiencia y en la sostenibilidad de la deuda, y un tercer panorama en el que se materializa una reforma a través de un proceso de reestructuración fiscal integral. Hay dos escenarios pintados ahí con palabras lindas que son realmente impensables, insostenibles. Eso de que nos quedamos como está y el gasto entonces se reestructura a prioridades es entrar en una situación prácticamente de emergencia que no se resistiría por la cantidad de protestas sociales que acarrearía una priorización en el gasto, porque entonces tendríamos muchas necesidades desatendidas y todo eso conlleva a protestas sociales. El escenario es el de una reforma fiscal. El grave problema, el grave problema se llama sector eléctrico. ¿Cómo diablos salirle a este país con que hay que hacer un ajuste fiscal, con que hay que buscar nuevos impuestos cuando has triplicado el déficit de la industria eléctrica? Cuando has incrementado por incapacidad ese barril sin fondo. Sin atención a ese barril sin fondo no hay posibilidades de nada. No hay posibilidades absolutamente de nada. Entonces ya veremos qué pasa en lo que queda del año, porque si el gobierno no tiene respuesta contundente para eso, es lo que no ha dado pie con bola. Eso es lo que no ha dado pie con bola. Y que se resume en un déficit fiscal que de 33 mil millones, no, en un déficit por ineficiencia de las sedes, que de 33 mil de subsidio, 33 mil de subsidio, se va a 26 mil millones de pesos más para dar 56 mil y algo más de financiamiento. O 59 mil, llegando casi a 59 mil de financiamiento. Entonces, con ese panorama, explique como usted quiera las medidas que hay que adoptar. Y es imposible la discusión de un déficit fiscal. Porque si no se tapa esa hemorragia, si esa hemorragia, para la que no hay pretexto, que no sea el de la ineficiencia, no se cubre. Olvídese que lo que estamos hablando es de pérdida de tiempo y de un panorama en el que las referencias de la economía dominicana, de los títulos de la deuda dominicana, pueden empezar a tener consideraciones negativas. Imagínese un país que fue en la pandemia el mayor endeudado de la región, que venga en el año 2022 a continuar el endeudamiento sin ajuste. evidentemente que lo que nos espera es una disminución en las calificaciones de riesgo y un encarecimiento, por tanto, del dinero que pudiera conseguir el país en términos de préstamo. Es un gran desafío que yo espero que se enfrente como corresponde. Entonces, hablemos de Haití. Varias cosas, pero ningunas conducen a un esclarecimiento del magnicidio que se produjo en Haití. Porque sobre las investigaciones se han sembrado muchas confusiones. Y la autoría realmente intelectual de este magnicidio aún no acaba de ser identificada. Si bien está un individuo que ha sido apresado, que es considerado como el que organizó, etcétera, es muy probable que no sea más que uno de los peones materiales del del magnicidio. no necesariamente pues la cabeza del magnicidio en cuanto a todos los recursos que eso supuso buscar. Entonces, por otra parte también alrededor de, en torno a la investigación hay intereses. Hay intereses. Fíjese que Colombia que participa directamente de las investigaciones ha querido pues proteger su imagen y entonces como hay una gran cantidad de colombianos que están siendo investigados, entonces Colombia quiere repartir responsabilidades y esas fuentes investigativas que tiene Colombia que son las que dan estas cosas que después se publican supuestamente como primicia y como investigaciones periodísticas tienden a esa distorsión. Entonces, se trata por cualquier mecanismo de llevar a la mesa alguna suerte de responsabilidad de la República Dominicana en el en el en el magnicidio. Entonces, ahora, ahora el asunto es que el la el grupo que se trasladó desde Miami lo hizo en un vuelo privado de el idosa. Bueno, y eso qué implicación qué implicación representa? qué implicación representa? Porque el medio de transporte el medio de transporte menos que no sea un medio que esté participando directamente de de la trama de la acción criminal no tiene nada que ver con los propósitos de unos golpistas porque los que solicitan un servicio de vuelo no son unos golpistas golpistas son unos empresarios es una empresa es una empresa que como habitualmente ocurre con muchos con 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 empresas haitianas sobre todo donde en un país con tan escasos niveles de seguridad donde el que va va puntual a resolver y a irse es natural que usen muchos vuelos privados son muchos vuelos privados para para ir a cosas puntuales durante un día y y y después y después salir de allí entonces que tiene que ver eso eso tiene eh implicaciones bueno la empresa ha explicado que fue la que transportó a Aristí cuando salió supuestamente grave de COVID si Aristí no estaba grave de COVID y el COVID era más una simulación que el COVID la empresa que lo trasladó no tiene nada que ver con eso y la empresa que trasladó a a a a a que ahora esta señora aparece pues en una situación en la que no parece que tuviera eh en recuperación de graves heridas me parece me parece mire que ella 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 está haciendo ella está haciendo una 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 aparición que frente a las cosas que ella enfrentó supone que esa señora está en un reposo pero bueno el asunto es que aquí aparece quien quienes quieran hacerle coro a eso porque entienden que todo se puede politizar y como lo que está de moda ahora es atacar eh por cualquier situación dirigir ataques hacia el lado del partido de la liberación dominicana no me extraña que sectores eh se nutran de una cosa como esa no sabiendo que el daño se lo hacen al país y que no es al PLD que esta gente están buscando involucrar en el plano internacional es a la república dominicana y a la república dominicana que están tratando de de involucrar entonces ya ustedes ven la especulación que supuestamente dice que el FBI va va a investigar por el FBI entonces no tiene oficio no es verdad eso no es verdad de lo que se trata eh es de de un detalle más pero que eso no tiene eso no tiene la mayor trascendencia ni tiene ningún vínculo necesariamente ni arrastra ningún vínculo con lo que con lo que ocurrió en ese en ese país pero bueno eh hay gente que le les encanta traer las cosas por los moños y hay un sensacionalismo un amarillismo una cuestión eh que eh aporta realmente muy poco entonces bueno eh aparte de este elemento está está el elemento de que Estados Unidos o más bien la Unión Europea eh pero ahí está Estados Unidos también eh está la ONU está la OEA la misma Unión Europea entonces subdividida en los países eh que la que la integran en sus embajadores eh de cinco o seis países de la Unión Europea que integran un grupo que se llama Core entonces eh el Core Group eh está solicitando eh primero que el primer ministro que fue designado por Moïse asuma el el gobierno y forme un gobierno supuestamente un gobierno unitario para convocar una elección es decir que ellos que inicialmente anunciaron que apoyaban al ministro Claudio Jose que estaba como interino al momento de los acontecimientos que siguió como interino que en principio Estados Unidos dijo que le apoyaba y la Unión Europea dijo que le apoyaba ahora dicen que a quien van a apoyar es al que fue designado nuevo de manera que ahí entonces le sacan las alfombras debajo de los pies al ministro que está actualmente lo que lo debilita lo que lo debilita y entonces ahora tendría en medio de esta situación un nuevo primer ministro que tratar de conformar un gobierno en ese escenario se produce el regreso de la señora Moise y la forma en la que esta señora ha regresado es una forma que indica que va a estar presente en el escenario político que va a estar presente en el escenario político es decir que vivió una tragedia que lejos de alejarla de la política pues se la habrán pintado ahora como una oportunidad para ella ejercer un liderazgo y fíjense que la forma en la que ella se se presenta la forma en la que se exhibe es en una forma de que proyecta unas unas seguridades una una proyección de fortaleza etcétera entonces ya ese ese es un nuevo elemento ahí en ese en ese escenario mientras tanto no sabemos quién mandó a matar a Moise eso no se sabe y no sabemos si pueda determinarse porque ahí cada quien se va a ir moviendo en función de de intereses que están ahí ya distorsionándolo distorsionándolo todo lo de que en pocos meses ese país pueda organizar unas elecciones es una irresponsabilidad tanto de Estados Unidos como de la comunidad internacional que saben que ahí no hay condiciones para organizar unas elecciones en pocos meses que tendría que constituirse un gobierno provisional unitario y que se plantee a un plazo un poco más largo la organización de unas elecciones y que sea un asunto que tenga un apoyo real porque esta gente hasta ahora hasta ahora el apoyo que le está dando Haití es de saliva y con saliva no se va a consolidar la democracia haitiana yo creo que la posición que ha externado la República Dominicana ahí haciendo un ferviente llamado a la comunidad internacional a un acompañamiento más efectivo hacia Haití es correcta es correcta esa posición dominicana entonces bueno por otra parte señores nosotros criticamos el el tema este de que cuando el país parecía entusiasmado hacia la consolidación de una segunda dosis de la vacuna y cuando todos los sectores estaban conjuntamente con el gobierno pues buscando esa meta que el gobierno entonces afecta ese consenso afecta todo ese apoyo que tiene planteando de repente sin ninguna evidencia la necesidad de una tercera dosis de de la vacuna y durante varios días hicimos comentarios planteando que eso no tenía ninguna justificación pero como lo que uno trata de hacer no es campaña sino expresar su opinión ratificar su opinión pero no campaña no se puede estar todos los días con la misma campanita planteando lo mismo es decir que ya expusimos que nos exponíamos a eso y explicamos por qué nos oponíamos a eso entonces uno va a una etapa de irse a otros temas y esperar que el tiempo evolucione para ver si uno está equivocado o uno pudiera tener razón en lo que en lo que en lo que exponía bueno señores con relación a la tercera dosis si yo estaba hace un tiempo convencido de que eso era improcedente con el paso del tiempo no he hecho más que convencerme más de que ese ha sido un grave error de parte del gobierno del presidente Abinader eso de esa tercera dosis en la forma en la que lo ha impuesto y cuando vemos el panorama de hoy con relación a la bendita tercera dosis realmente nos encontramos con países que parcialmente muy focalizada de manera muy focalizada están eh experimentando con una tercera dosis pero con mucho cuidado por ejemplo en el caso de Israel que está haciendo Israel que fue un país líder en 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 todo este proceso de vacunación que está haciendo Israel Israel está aplicando una tercera dosis pero solamente a pacientes con cánceres exclusivamente a pacientes con cánceres se le está aplicando una tercera dosis a más nadie se le aplicará o no una tercera dosis a la otra parte de la población si cuando hay un estudio y evidencia que eh planteen eso con claridad mientras tanto exclusivamente tercera dosis para los pacientes con cánceres ese es en el caso de de Israel pero y en un caso que aquí se cita mucho que es el caso de Chile usted sabe que es lo que está haciendo Chile con la tercera dosis Chile lo que está haciendo con la tercera dosis es un estudio con la aplicación de la tercera dosis y que parte de su población abarca ese estudio es están llamados todos los chilenos a colocarse una tercera dosis no se está haciendo un estudio con un grupo que inicialmente de 550 personas pero se le puso apellido a la tercera dosis Chile no Chile está haciendo un estudio y entonces en ese estudio para una tercera dosis con una población focalizada de 550 personas ahí está ahí está por ejemplo la la Pfizer ahí está la 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 Pfizer en Chile está AstraZeneca y está la que la nuestra la CoronaVas entonces están experimentando en esa población pero están colocando la tres para medir científicamente la eficacia de cada una de ellas incluso hay una parte de la población a la que no se le está aplicando ninguna de estas tres vacunas en ese en ese estudio en ese experimento que está haciendo Chile usted sabe que se le está aplicando a una parte de la población que está siendo estudiada un placebo es decir para ver si los efectos son digamos de la creencia que tiene la gente del efecto que le puede dar la vacuna hasta un placebo está está en prueba oye pero ese país no llamó irresponsablemente por una cosa que 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 la OMS no ha hecho otra otra cosa que reiterar y que la organización mundial no ha hecho otra cosa que reiterar que eso no tiene no tiene ninguna base es decir ese país no ha llamado no ha llamado a su población de que una tercera está haciendo el estudio está haciendo el estudio está haciendo el estudio que es una cosa que es una cosa que es una cosa distinta en el Reino Unido que están haciendo si están aplicando una tercera dosis en el Reino Unido pero que está haciendo el Reino Unido el Reino Unido ha llamado a todos los británicos a colocarse una tercera dosis no, tercera dosis exclusivamente en Reino Unido para vulnerables focalizados en el único país del mundo donde se está haciendo un experimento con la totalidad de la población en la República Dominicana y ni siquiera un experimento porque eso no se está estudiando eso se está colocando a la buena de Dios ni siquiera eso entonces usted puede abrir los portales de este fin de semana el que usted quiera búsquese por ejemplo que no es el que voy a citar pero hay un trabajo muy bueno en el portal de la BBC en el portal de la BBC búsquese un trabajo muy bueno sobre esta cuestión de la tercera dosis y como y como eso está cada vez menos avalado menos recomendado pero el trabajo que yo voy a citar aquí no es ese porque hay varios trabajos el trabajo que voy a citar aquí lo publica el país lo publica el país y entonces en este trabajo se plantea sobre la tercera dosis dice que es una posibilidad que se baraja desde casi el comienzo de la pandemia y que supondría unos enormes ingresos extra a la compañía a compañías como Pfizer principal a Dalit de la tercera inyección el problema es que sus argumentos se basan en datos confusos secretos y prematuros como como han detectado las principales autoridades médicas de Estados Unidos que han declinado la tercera dosis hasta que haya datos la Organización Mundial de la Salud también ha cuestionado que haga falta esa nueva dosis y ha criticado que se debata ahora cuando en buena parte del mundo en desarrollo hay millones de personas que ni siquiera han recibido la primera inyección Carmen Cámara inmunóloga del Hospital La Paz de Madrid y miembro de la Sociedad Española de Inmunología afirma que Pfizer fue la primera en la carrera de vacunas y consiguió una posición de ventaja que ahora no quiere perder es un movimiento comercial 100% dice ella esto no quiere decir que al final haya que acabar poniendo una tercera dosis pero ahora no hay datos y no es el momento de decidirlo eso dice ella pero eso lo dice ella en España usted busca por ejemplo usted busca por ejemplo otras otras opiniones como la del doctor Andrew Badley de la clínica Mayo de Estados Unidos dice no 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 yo es que no hay la menor evidencia de que eso sea necesario todavía pero aquí la estamos colocando la estamos colocando masivamente los propios médicos dominicanos cada vez que usted se acerca a uno realmente la la reserva es grande con relación a eso la reserva es bastante grande con relación a eso pero estamos colocando una tercera vacuna porque con esta población se puede experimentar pues no podemos aventurar a lo que sea sin problema y esa y esa colocación tiene un apellido que se llama Pfizer que nadie lo ha hecho con apellido los que están haciendo investigación no le están haciendo con apellido lo están haciendo con todas a ver por cuál se deciden pero nosotros es una tercera y esa tiene que ser Pfizer y es Pfizer la que se está aplicando Pfizer la que se está aplicando esa que le han parado el coche tanto en Europa como en Estados Unidos pero bueno eso es lo que tiene que ver con eso finalmente está la decisión que adoptó el partido de liberación dominicana que revisó una decisión de su comité político el comité político del PLD antes de que la junta central electoral se adelantara a acatar la decisión del tribunal superior administrativo sin dar espacio al cumplimiento de los plazos para la casación es decir en una vulneración de derechos antes de que la junta hiciera eso el PLD se había reunido y había acordado cazar o apelar la gente lo entiende más la decisión apelar la decisión perfecto viene lo de la junta central electoral lo de la junta trae un elemento que era un elemento que afectaba la discusión que se había dado en el PLD porque en el PLD cuando se discutió el tema una parte de los que votaron para que se apelara lo hicieron convencido de que no era cierto que esa decisión beneficiaba al PRD y que el argumento del PRD era un argumento para evitar la decisión del PLD pero que no eso no era cierto que la decisión beneficiaba al PRD y entonces como eso no era cierto como sustentaba por ejemplo Danilo Díaz que eso no era cierto pues esa esa posición realmente contribuyó con con la el voto de miembros del comité político pero cuando la Junta adopta la decisión y claramente en esa decisión incluye al PRD es evidente que al PLD se le plantea un escenario distinto sobre el que tenía que volver a discutir sobre el que tenía que volver a discutir porque una cosa es la rivalidad que pueda tener el PLD con la fuerza del pueblo y otra cosa del PLD enfrentado al sistema político eso es otra cosa bajo el riesgo de que es una usted va ahí ante terceros imparciales que pueden darle la razón a usted o a los otros es decir que ahí habían también cosas que que medir y ellos entonces vuelven sobre sus pasos revisan la decisión pero el elemento el elemento que motivó la variación de esa decisión se llama PRD y el no colocarse frente al PRD buscando perjudicar al PRD porque si bien es cierto que las alianzas son temporales el PRD y el PLD han sido aliados y no tiene el PLD por qué dar razón a que si esa alianza no se ratifica o o o es otra la situación no tiene por qué haber dado el pretexto para la ruptura entonces el eso 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 influyó bastante el PRD esta decisión de la junta ahora que pasa que los hechos no su trascendencia no es medible por el ruido que causen en el momento en que se producen nosotros somos muy dados a evaluar la magnitud de los hechos por el ruido que causan al momento en que se en que se adoptan y esa no es la trascendencia de los hechos es cómo impactan hacia el futuro cómo terminan siendo determinantes a posteriori esos hechos entonces aunque esa decisión de la junta ya cualquier ruido queda apagado con la decisión del PLD de no apelar aunque ya eso como tema queda sepultado ahí hay un hecho que no queda sepultado esa es la junta que va a administrar un proceso electoral y en la forma en la que actuó ahí no se mostró capaz de administrar un proceso electoral reñido porque y respetó y respetó un derecho que una de las partes ahí tenía que cuando menos debió esperar que se agotara el plazo debió esperar que se agotara ese plazo entonces ese hecho aunque ya no siga causando ruido estará ahí estará ahí y yo creo que nos lanza preocupaciones realmente atendibles hacia lo que al futuro que nos espera en un proceso electoral que pudiera pudiera ser un proceso pudiera ser un proceso electoral más reñido que el que acabamos de de tener hace un año y entonces ahí se necesita pues un una junta confiable para todos los actores evidentemente que esta se hace cada vez menos confiable para el principal partido de oposición entonces yo no sé si eso será bueno cambio y fuera